¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal La verdad que bueno, os voy a contar lo que acaba de pasar Sinceramente me pensaba que estaba grabando Pero no, no estaba grabando Soy así de imbécil, es lo que hay Así que nada, estamos en el mapa del club Bueno, yo que me había pillado Un Zermet, la verdad, porque bueno Support de la vieja escuela, ya sabéis Muy 2015, pero bueno Aquí seguimos con Zermet La verdad que Zermet es un operador que a día de hoy Se sigue utilizando, aunque esté Ivana Aunque esté, en este caso Ace O aunque esté Maverick, ¿no? Se sigue utilizando como support, se sigue utilizando Como breacher y se seguirá utilizando Porque es un operador que tiene buen armamento Y buena habilidad, pero nada gente Como digo, estamos en el mapa de Clubhouse Con Zermet y tío, os quería Contar gente, os quería contar una cosa Y es que llevo ya unos días, sobre todo Hoy, hoy lo he soñado fuertemente Mientras estaba durmiendo Incluso esta mañana que se me han Puesto literalmente Los ojos llorosos, que no sé por qué Pues parezco imbécil Literalmente yo solo, no sé De pensar en eso Se me han puesto los ojos llorosos Y parecía que iba a llorar Coño, me cago en mi puta madre Entonces, sí Bueno, esta mañana Y esta noche he soñado gente Que, bueno, que viajaba Un mayor de R6, tío Y de verdad Que, no sé Me ha hecho mucha ilusión Me ha... No sé, es algo A mí, un mayor de R6 Tipo, me parece una auténtica locura Y sí que es cierto Que no le daba la importancia Que... Que tenía Por así decirlo Te puedes mutear ¿Cómo que te puedes mutear? Ah, que soy español Es esta gente No sabía que eran... Que eran españoles O lo que sea Pero bueno, gente Lo que se iba diciendo Que yo no sabía Lo que era un mayor Hasta hace, pues bueno Unos... Bueno, unos pocos años Lo que es un mayor En persona, ¿no? Hasta que no me lo enseñaron No supe lo que era Y cuando lo vi en persona Yo realmente Me quedé flipado Como la gente Puede vivir tanto Un juego Cualquiera, ¿no? Ya no solo el R6 Sino un juego cualquiera Y eso me enamoró Sinceramente Ver el ambiente que había En su momento Tipo Ver todo lo que había Me pareció Una auténtica locura La verdad Nos hemos cargado Ese bandit Ojo, porque puede haber Más gente aquí abajo Vale Ojo Bro, ¿por qué me dejas De apuntar? Gracias Vale, vamos a coger El drone, gente Tenemos drone aquí abajo Perfecto Vamos a ver Qué hay por aquí Aunque yo creo que Ah, bueno Puedo quitarme Puedo quitarme Los estes La cali, ¿no? Me lo puede quitar, ¿verdad? Diría que sí, ¿no? ¿Me lo quitas, amigo? ¿O no? ¿O te suda un poquito el nabo? Pregunto Te suda un poco el nabo ¿Vale? Perfecto Me encanta La verdad que sí Parece que sí Ok Pues nada Pues vamos a tener que pusear por abajo Porque esta gente parece ser Que no me quiere quitar los bandits Hay una persona aquí agresiva Ok Vale Ok Vamos a aguantar aquí, gente A ver si me pique a la pava esta Es la run Marda Vale Ok Vale Vale, pues Tío Me Bueno, pues parece que no me quede romper los estes Gente Bueno Pues nada Pues vamos a Vamos a seguir droneando Tipo Vamos a tener que subirlo por garaje A ver, son dos Eh Garaje, ¿cómo está? Garaje A ver, son dos El kite lo hemos escuchado en Metallica ¿Este dónde está? Podemos pusear garaje Garaje está limpio Vale Vamos a entrar al garaje Vale Ok Vale No No, soy imbécil Gente Soy imbécil Gente Me he comido literalmente La del La del escudo de 2001 Coño La madre que me parió, tío Literalmente Me he comido la del escudo del 2001 ¿Cómo puedes ser tan retrasado, tío? Literal Pero bueno Es lo que hay Bueno, lo que os iba comentando La verdad Que me parece más Tipo Os lo quería comentar Porque me parece algo muy especial Y es algo que Joder Es un sueño, ¿no? Realmente, tipo Poder vivir esa experiencia A lo mejor dentro de unos años La verdad Que me parecería Una auténtica locura Esta gente Que parece que no va a pusear, tío A ver El kite está muerto El último literalmente Va a estar en A Yo creo que puede plantar Sí, yo diría que puede plantar Lo que pasa es que la Twitch No está curando ¿Vale? Es que lo peor Es que ganaremos esta ronda Es que literalmente son dos Buah Pero es que la Twitch El ping que tiene la Twitch Literalmente va de lateral, tío Buah, buah, buah Aguanta el Pixel S, Kali Y ya está Aguántalo, amigo ¿La tienes? Madre de Dios Madre Bueno, madre de Dios Madre de Dios Casi se nos complica esto Bueno, amigo Os voy a mutear, ¿vale? No por nada Sino porque quiero comentar esto Y no quiero que me Que me cortéis ni nada Porque ya sabéis como soy yo Literalmente Soy muy complicado Para este tipo de cosas Y bueno Básicamente yo Sabía lo que eran los mayores Ya sabéis que yo El competitivo de R6 Sobre todo A lo mejor en 2016 2017 2018 Lo seguía un poquito más A lo mejor en esa época 2016 no había mayor Solamente estaba Proliga Siempre he confundido La competición ¿Cuál es la mejor competición? Y con lo que tengo entendido Por lo que tengo entendido Sin ninguna duda La mejor competición Diría que es el mayor de R6 El Sheet Invitational De R6 Que a día de hoy Se está haciendo en México ¿Vale? La última vez Creo que se hizo en Canadá Si mal no recuerdo O en Italia Pero sé que se ha hecho en Canadá Italia Y ahora en México Así que Bueno Básicamente yo Supe cuál era el ambiente Del Sheet Invitational Supe lo que era realmente Y cómo se vivía Cuando Bueno Me enseñaron un vídeo Vi un vídeo En este caso de Melo De Caramelo Que lo subí a su canal De Canadá Y yo me enamoré Yo en ese momento dije Literalmente Quiero estar ahí Os lo digo de verdad Yo vi eso Y yo dije Quiero estar en esa Quiero estar en esa posición Quiero ver Qué se siente ¿Entiendes? Tipo Porque es que Literalmente me pareció Algo tan bonito Y tan Que nunca me lo imaginaba Que con un juego Se viviese tanto Tipo De verdad Es que parece un puto partido De la Champions Tío Es una locura Cómo lo vive la gente Y es una locura El ambiente que había allí Tío Y de verdad que Desde ese momento Tío Siempre he tenido Unas ganas tremendas De ir Siempre he tenido Pues Eso metido en la cabeza De que En un futuro Me invite Ubisoft A ir Sobre todo a Canadá ¿Sabéis por qué Quiero ir a Canadá Realmente? Porque en Canadá Gente está Diría No lo sé Esto A lo mejor Pero diría Que está Lo mejor De lo mejor Porque en Canadá Está las propias oficinas De Ubisoft En Canadá Está todo lo gordo Entonces en Canadá Se vende todo lo gordo Entonces en Canadá Está lo mejor ¿Sabéis? Entonces no sé Tipo De verdad Me he puesto a pensarlo Tipo Estar ahí Sabes Que me invite Ubi Tipo Viajar No sé qué Me lo he imaginado Y te lo juro Que se me han puesto Hasta los ojos llorosos Tío De verdad Yo como un puto retrasado Y va Pues bueno Me he puesto esta mañana Que casi me pongo a llorar Literalmente yo solo Con pensar en eso Y te lo juro Que sería una locura Para mí Tío Eso que se ha desmayado un poco Sería una locura Para mí Tío Que Bueno Que pasase eso Que Llegase el día El momento En el que Mira Me diga Ubisoft Encima te pagamos Porque te pagamos Por ir Porque vas a trabajar Te pagamos por ir Pero es que te vas a Canadá O te vas a Italia O te vas a México Te vas a París Te vas a cualquier lado Cuatro Cinco días Pagados Literalmente Y te vas a vivir Lo mejor del R6 Tipo Lo mejor del mundo del R6 Ya sea en competición Ya sea en todo Tipo Es lo mejor del R6 Es que no vas a ver Una cosa mejor Es que Literalmente Es algo que no te va a pasar En la vida Y es algo que literalmente Es una vez en la vida ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Es algo que Es una locura ¿No? Es una auténtica locura Y la verdad que En el momento que lo vi Yo la verdad que me quedé flipado Me quedé flipado Yo lo vi Literalmente Vamos No me lo podía creer Como había ese ambiente Con el R6 Y de verdad Que es una auténtica locura Vamos a empezar a abrir trampillas Gente Porque me tiro aquí a hablar Y de verdad que no hago Absolutamente nada Ya somos dos para cuatro Vamos a ver si Si nos sube A lo mejor un poco Por escalera O lo que sea ¿Vale? Vamos a ver si nos suben Si juegan un poquito agresivo Vamos a abrir esta trampilla Para que también nos jueguen Un poquito agresivo ¿Para qué? ¿Vale? Y vamos a bajar por principal ¿Vale? ¿O qué? No Me estaba ya aguantando El pavo aquí agresivo Ah Bueno Igualmente hemos metido dos rondas En ataques Que no está nada mal ¿No? Entonces claro Lo he pensado Y de verdad que Joder Es que es Es una cosa espectacular Es una cosa impresionante Y es una cosa que de verdad Que Que es una vez en la vida eso Tío De verdad Y joder Sería una locura conseguirlo Tío Pero claro Para llegar a Bueno A ese nivel ¿No? Porque es un nivel muy alto Es el nivel más alto De De R6 Que puede llegar a una persona Diría yo Claro Hay que trabajar mucho Hay que trabajar mucho Hay que currar mucho Chavales Hay que Hay que darle mucha caña Y hay que hacer todo lo posible Para Para llegar ahí ¿No? Que es lo que Que es lo que se va a intentar Por lo menos se va a intentar ¿Vale? Por lo menos se va a intentar Ya veremos si se consigue ¿No? Pero Que no nos digan Que no los hemos intentado Porque Porque literalmente Intentarlo Lo vamos a intentar Si no Vamos Mis chavales Mis chavales Lo tienen que saber bien Vosotros lo tenéis que saber bien Y Y ya sabéis Como Como se yo E intentarlo Por lo menos lo vamos a intentar todos Vamos a hacer el esfuerzo Y vamos a A intentarlo al máximo A ver si se consigue Pues eso ¿No? El 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 sueño de ir a un mayor Porque Eso es Es una locura Y no hay nadie que pueda comprar Y eso literalmente Es que Es algo impresionante Es algo impresionante De verdad Que Que me molaría mucho conseguir Porque sobre todo Soy una persona que Que me gusta de verdad El R6 ¿No? Soy una persona que lleva siguiendo El R6 Pues eso Jugando en el R6 Desde Pues desde que salió Y es un amor que le tengo al juego Es un cariño que le tengo al juego especial Y joder Vivir eso tío Es una locura ¿Sabes? Ver Ver a gente que lleva siguiendo años Literalmente Y que a lo mejor Wow No se como no lo No se como no le he pegado Y que a lo mejor A uno no sigue estando Por ahí que se o por ahí En este caso Yo no sigo mucho el competitivo Pero solamente estar ahí Verlos tío Jugar Es como si literalmente Tuvieses 5 años Y viesen Y No se Y tu padre y tu madre Te viesen el 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 mejor regalo de tu vida ¿Entiendes? Tipo Es algo impresionante Es algo espectacular La verdad Entonces No se Tipo Es algo que Me he puesto a pensarlo Esta mañana Es algo que Que he soñado esta noche Y que no se Se me ha metido la cabeza hoy Se me suele meter la cabeza Pues De vez en cuando Y Y no se Sería una locura la verdad Sería una auténtica locura Estar Estar en ese momento Es que Sería tan surrealista Y es que No me No me imagino ahí Porque es que No me imagino ahí No No porque yo no me vea capaz De estar ahí Porque si me veo capaz Sino porque es que No me No me imagino ahí ¿Sabes? Entonces Lo veo tan Lo veo tan lejano Lo veo algo tan Tan difícil ¿No? Porque es algo Es una realidad Lo veo algo tan lejano Tan difícil de conseguir Que 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 no me imagino ahí ¿No? Pero no se Tipo Es una locura La verdad Y no se Lo quería contar en este video Porque Me parecía algo muy especial Me parecen cosas que Joder Que se queden grabadas Y que se queden subidas En mi canal Me parece algo muy bonito Se consiga o no En un futuro Se consiga o no Me parece algo que Joder Me gustaría que Que se quedase guardado En mi canal Y que Joder Que Que si Se consigue Pues joder Y veo este video Dentro de dos años Me va a hacer una ilusión Brutal ¿No? Porque Porque es una locura Tío Es una Es una tremenda locura ¿No? Eh Vale ¿Han abierto ya? Si han abierto ya Ok Pues vamos a tener cuidado Bueno Vamos a tener cuidado Porque pueden estar En perdera Gente Vale Y pueden estar cortando Ok Vamos a tirar una trampa De De lesión ahí Por si Van a entrar O lo que sea Vamos a aguantar aquí En construcción Y nada Que eso Que lo quería contar Que lo veía necesario contar Porque No sé ¿Sabes? Se me ha metido en la cabeza hoy Y casi me pongo a llorar Solo de pensarlo ¿Sabes? Tipo Me parece tan fuerte Que casi me pongo a llorar Solo de pensarlo ¿Sabes? Tipo Es una locura Vale Monty está muerto Había otra persona detrás No Lo he tirado mal ¿Vale? Vale Están yendo para la construcción ¿No? ¡No! Están Ya hay construcción Bro Las ha entrado ya Tío Le tendría que haber hecho caso Al Al Guiri Tío Que me lo ha dicho F Y el pavo Este con Con la mira de De hierro Pues se complica esto Como nos vayamos al 2-2 Lo ha visto amigo Menos mal Bueno Lo ha matado el primero Se han hecho Una Una doble kill Se han hecho Un intercambio de kills ¿Sabes? Pero claro Como La La Aruni Lo ha matado antes Claro Le ha dado la victoria En este caso A los defensores O incluso El Ace Ha podido dejar Injur a la Aruni Aunque eso es Más improbable ¿Vale? Tipo No sé A lo mejor La Aruni Lo ha matado antes Al Ace Y por eso Le ha dado la kill A la Aruni No sé Algo muy random Como tal Pero mira La verdad que Bro Me ha matado Mientras escribía Impresionante Tío Impresionante Bueno Pues eso La verdad Bastante Bastante Bueno Hemos ganado esta ronda De chorra La verdad Yo que me pongo aquí A hablar No sé Tipo Me ha dado que Lo quería comentar Joder Lo quería comentar Porque me parecía Algo muy especial Y me he puesto Como un tremendo imbécil A casi llorar Bueno Solo de pensarlo Tío Es que me parece Algo tan Tan lejano De conseguir Me parece algo Tan lejos Tan gordo Y me parece algo Tan No sé Tipo Tan gordo Que es una locura ¿Sabes? Tipo Nunca me lo imagino Como tal ¿Sabes? Nunca ¿Sabes? No porque yo no me vea No porque yo no me vea capaz De poder estar ahí O de poder conseguir eso ¿No? Sino porque me parece Algo muy gordo Me parece algo muy Muy Tipo Muy lejano Me parece algo ¿Sabes? Pero bueno Veremos 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 gente La verdad Que no se diga Porque nosotros No lo intentamos ¿Eh? Que no se diga Porque nosotros No lo intentamos Nosotros seguiremos Intentándolo Y joder Mis Bueno Mis chavales Mi comunidad Lo sabe Más que de sobra Como soy Y aquí estaremos Año tras año Chavales Por supuesto Antes de que Tipo Por supuesto Joder Se me sigue gustando El EG6 Yo siempre lo he dicho Tipo Al final El contenido que yo haga Bro ¿Por qué nos quedamos sin el esfuerzo? Es que te alfuerza esta gente Ah vale Que te alfuerzan tonterías Literalmente Yo siempre lo he dicho Y en el momento que el EG6 Me deje gustar O lo que sea Por supuesto Dejaré de hacer contenido del juego ¿No? Eso es muy probable que pase Literalmente Pero Pero puede pasar ¿No? Al final Todo puede pasar Y Y bueno Como digo Pero mientras tanto Me veréis a hacer Lo Vamos Todo lo posible Por llegar a A ese nivel La verdad Así que nada Se viene una época interesante De EG6 En el canal Y esto de verdad No es por meter hype Ni nada Sino porque Se vienen en vídeos Vuelven los tops Vuelven Este tipo de vídeos Muy guapos La verdad Que como digo Pues se viene Bueno Se viene una temporada Bastante interesante Ojo porque eso es azul Vale Lo he dejado injured Parece ¿No? Ha tirado un drone Ha tirado un drone Ha tirado un drone Vamos a votar Vamos a votar Chavales Lo tenemos aquí En azul Vamos a votar Voy a saber Que puedo hacer De momento Me está aguantando Ángulo Sabe que le puedo Piquear por izquierda Me tira otro holograma Vale Me calienta Piña ¿O qué? Vale La última Es la llena La llena Que está en azul Eh Se ha dropeado Atrás No Literalmente Ya está pegada A la puerta Tú La verdad Está pegada A la puerta Ya Está Está en chaquetas Está en chaquetas Ya Vamos Bandit No te enteras De mucho Pero no lo avances Por Dios Madre de Dios Qué peligro Qué peligro Qué peligro De partida Impresionante Pero nada Espero que os haya gustado Este vídeo Chavales Un placer Como siempre Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nada Que nos vemos Nos vemos más tarde Con más videos en el canal Y por supuesto Con directo esta tarde Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos luego Nos vemos gente Adiós Adiós